Tras las torrenciales lluvias causadas por la tormenta tropical Harvey, las operaciones de rescate y evacuaciones han continuado en Texas, donde las lluvias empezaron a cesar y las inundaciones a retroceder, revelando los daños que dejó el meteoro. Hasta el momento el fenómeno natural ha causado daños en 87.000 casas y ha destruido por completo casi 7.000 en todo el estado. En Orange, la Guardia Nacional continuaba evacuando a personas atascadas en rutas aún cubiertas de agua. Los socorristas temen descubrir más cadáveres entre los escombros y las inundaciones luego de que al menos 39 personas murieran en las primeras horas después del paso de Harvey. Sobre la ayuda ofrecida por el gobierno de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, agradeció la solidaridad al manifestar que era muy generoso por parte de México, ofrecer su ayuda en este momento tan difícil para los ciudadanos de Texas y Luisiana. El gobierno mexicano destacó que la ayuda podría ser una misión similar a la enviada a Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2006, cuando 200 soldados mexicanos llevaron comida, agua y medicinas a ese estado. Miles de personas fueron rescatadas en las recientes inundaciones y más de 32.000 permanecen en refugios de emergencia. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que Harvey ya tiene sucesor. Se trata del huracán Irma que tiene vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y toma fuerza en el Atlántico, por lo que su potencial es extremadamente peligroso. Irma, la novena tormenta tropical del año en el Atlántico, se convirtió en huracán de categoría 3 al pasar directamente de tormenta a huracán de categoría 2 y a las pocas horas a categoría 3 en la escala de intensidad de Zafir Simpson de un máximo de 5. El tercer huracán de la temporada ciclónica en la Cuenca Atlántica se desplaza hacia el oeste con una velocidad de traslación de 17 kilómetros por hora. Se espera que mantenga su dirección oeste-noroeste hasta este viernes, seguido de un ligero giro hacia el oeste el próximo sábado. NOTIMEX